El mono y la fruta Los limones Mono, ¿estás resfriado? Si es que ¿a quién se le ocurre hacer surf con este tiempo? ¡Menos mal que compré limones en el súper! Los limones existen desde hace 20 millones de años y vienen de los valles situados al sur del Himalaya. Ayudan al páncreas, al hígado, mejoran la inflamación de garganta y ayudan contra los resfriados. Al ser una fruta se puede simplemente comer. Pero lo más habitual es usar la piel o el jugo. ¿A que ya te encuentras mejor? ¡Mono, ni se te ocurra! ¡Ven aquí!